Durante la semana se registraron dos operaciones de devolución de migrantes provenientes de diferentes países de la región. Tres de ellas tuvieron lugar el martes 14 de febrero. Fueron retornados 64 ciudadanos de la Mayor de las Antillas, quienes habían salido ilegalmente por vía marítima. Del total, 19 fueron devueltos por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, 15 en un vuelo desde Islas Caimán y 30 provenientes de Bahamas. El pasado 20 de febrero, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió a 31 cubanos que habían participado en tres salidas ilegales del país. Con estas suman 34 operaciones en lo que va de año, para un total de 2.297 personas devueltas. Para más información síguenos en todas nuestras redes sociales como Razones de Cuba. Tenemos presencia en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y YouTube. Volvemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!